En este video te mencionamos que pasa si pones demasiado aceite en el motor. Además de llenar el tanque de gasolina, cambiar el aceite del motor de un automóvil es quizás la tarea más común requerida para mantener un vehículo funcionando correctamente. Este pequeño mantenimiento de rutina lo puede realizar una estación de lubricación rápida durante la pausa del almuerzo, en el concesionario mientras hace los recados un sábado por la mañana o incluso en su propia entrada después del trabajo. El aceite fresco es el mejor amigo de un motor, pero demasiado puede causar daños costosos y debe eliminarse lo antes posible. ¿Qué sucede cuando pone demasiado aceite en su automóvil? Para comprender cómo llenar demasiado el aceite de su motor es demasiado bueno, es útil proporcionar primero un poco de antecedentes. Los motores están compuestos por cientos de piezas fabricadas con precisión que funcionan al unísono a altas velocidades y temperaturas, todas las cuales requieren aceite para una lubricación adecuada y un movimiento suave. Usted, o su mecánico, agregan aceite a un motor al cárter a través de la tapa etiquetada como aceite debajo del capó. El aceite se deposita en el cárter de aceite cuando el motor no está funcionando. Cuando arranca el motor, el aceite circula por todo el motor y pasa a través de un filtro de aceite que elimina los contaminantes que podrían causar daños. Cuando se agrega demasiado aceite, el nivel en el cárter de aceite se vuelve demasiado alto. Eso permite que una varilla lobulada de movimiento rápido llamada cigüeñal entre en contacto con el aceite y esencialmente lo airee. El resultado es una sustancia espumosa que no puede lubricar adecuadamente el motor. Piense en esto como la forma en que su motor convierte la crema en crema batida. Nadie quiere que la crema batida lubrique su motor. También es motivo de preocupación, el aceite adicional crea una presión excesiva dentro de su motor que buscará un escape a través de varias juntas y sellos. Si uno o más de estos fallan, se producirán fugas y costosas reparaciones. Causas potenciales del exceso de aceite en su motor. Al investigar por qué hay demasiado aceite en su motor, hay una respuesta descaradamente obvia. Usted o su mecánico llenaron en exceso el cárter al rellenar o después de un cambio de aceite. En la misma línea, no drenar correctamente el aceite de motor viejo al hacer un cambio de aceite, o agregar demasiado aceite al nuevo filtro, también podrían ser los culpables. Si esos simples errores no causaron el problema, es posible que el aceite adicional sea en realidad una combinación de líquidos. La condensación puede acumularse dentro de un motor, el combustible puede pasar por un sello defectuoso o una junta de culata defectuosa puede permitir la fuga de refrigerante. En cualquiera de estos escenarios, tendrá un exceso de aceite diluido que puede causar daños graves. Cómo determinar si su motor tiene demasiado aceite. Si sospecha que tiene demasiado aceite en su motor, la forma más rápida de obtener una respuesta es mirar la varilla medidora. Con la excepción de algunos modelos exóticos de alta gama, esta pieza simple se encuentra en todo tipo de automóviles, generalmente tiene un tirador de color amarillo brillante y presenta marcas bajas y altas para mostrar si su automóvil tiene demasiado, muy poco o el cantidad perfecta de aceite. Es aconsejable adquirir el hábito de comprobar el nivel con frecuencia y siempre después de un cambio de aceite. Consulte el manual del propietario para obtener una guía específica sobre cómo revisar la varilla de medición de su automóvil. Hay otros indicadores que sugerirán que tiene un problema de sobrellenado, incluido el humo azul del escape, un olor a quemado, una fuga de aceite o una lectura alta en su manómetro de aceite, si está equipado. Si el motor está funcionando con dificultad o la luz de verificación del motor se enciende, la causa puede ser que el exceso de aceite entre en contacto con las bujías y provoque un fallo de encendido. Suscríbete para más vídeos.